funciones. Bastante que abarcar, así que sí o sí vamos a estar usando el día viernes de tutorías para resolver cualquier duda. Vamos a intentar avanzar lo más que podamos ahora igual, pero un paso concreto para que se vaya entendiendo. A ver, temas importantes que ya habíamos visto, vamos a usar la ojera para simplificar el tema del cálculo. Vamos grabando esto para sus registros de tutorías, que las pueden revisar siempre en su campo virtual. Entonces ya habíamos visto con anterioridad lo que era una igualdad, lo que pasaba cuando se añadía una incógnita, que se volvió una ecuación, y cuando la ecuación añadía una variable adicional, ésta dependía de ella para resolverse. Por ende, estaba en función de ella, y el planteamiento era que finalmente Y terminara tomando la figura de f de X, porque está en función de lo que valga X. Seguramente eso es lo que revisaron en sus investigaciones, que habían el gráfico de dominio y el gráfico de rango, y que por ejemplo para esta función, X más 2, si yo tenía un dominio 1, lo reemplazaba en la X, y me daba f de X, cuando X vale 1, es 1 más 2, igual 3. Entonces había una correspondencia con un único valor del rango, que era 3. Y así mismo, si es que ponía que f de X valía 2, entonces hacía 2 más 2, es igual a 4, y entonces por eso es que del dominio se vinculaba a S. Y así mismo, por cualquier valor que yo reemplazaba, si era 10, pues era 10 más 2, igual a 12. Entonces había una regla clara de correspondencia UPSI, entre el valor del dominio y el valor del rango. El valor del dominio se entiende por los valores de X, y el valor del rango por Y o F de X, como ahora la nombraremos. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, y pasamos a las funciones lineales como tal. Entonces tenemos algunos tipos de funciones lineales, las vamos a ver aquí todas rápidamente, conceptualmente. Entonces, ¿qué es una función lineal? Una función lineal, realmente, el concepto de la función lineal es cuando no hay B. Es decir, vamos desde la base. La base es Y igual 1X. Eso se llama la función identidad. Esa es la base. Función identidad. Es cuando F de X es igual a X. Es decir, cada valor de X va a representar el valor de Y. Eso se llama función identidad. Cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando X vale 2, Y vale 2. Cuando X vale 3, Y vale 3. Y así sucesivamente. ¿Se comprende la función identidad? En la función identidad, de la forma Y igual MX más B, pues aquí M, que es la pendiente, es igual a 1 y B es igual a 0. Es decir, no hay corte. Esa es la función identidad. Ahí tenemos la función, la función lineal como tal. La función lineal es cuando ya añade el corte, cuando ya es distinto de 1 la pendiente. Entonces, la función lineal como tal sería ya un 2X. Entonces, la función lineal ya la función lineal como tal es cuando tenemos la función, la forma Y igual MX más B, pero en este caso la pendiente debe ser simplemente distinta. distinta de 0 y B tiene que ser 0. Es decir, no hay cortes, pero la pendiente es cualquier número real. ¿Qué va a pasar con la pendiente? Y aquí sí es importante que noten que a medida de que la pendiente es más grande, por ese caso, una función lineal sigue siendo una función, una función identidad sigue siendo una función lineal. Entonces, que esa es la función identidad que habíamos visto al principio, ¿no? La Y igual X. Entonces, a valor mayor de pendiente, más empinada se vuelve. Más empinada se vuelve. Más empinada se vuelve hasta acercarse cada vez más al taller. Entre más parcial sea, es decir, entre más la fracciono, más plana se vuelve. ¿Ok? Un medio, un cuarto, más chiquita. Si la hago 0,01, ya está casi plana o no lo pongamos tan bajo, 0,2, pues la ven bastante plana. Entonces, al número más chiquito de pendiente, más plana. Al número más alto de pendiente, más recta, más vertical, más cercana al eje de las ordenadas. ¿Ok? Entonces, está clara cuál es la función lineal, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, me hice. Ya, listo. Y de ahí viene la función afín. La función afín es la que ya tiene la forma y igual mx más b y la única condición es que ni m ni b sean 0. Esa es la función afín. O sea, es la más frecuente la función afín. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que aquí sí requerimos un valor de b. No de b, porque es b labial. Entonces, tenemos más 2. ¿Qué va a pasar? Miren lo que pasa con la curva, con la recta. Sube. El 2 termina siendo el corte en las ordenadas. ¿Ok? Ya saben que el 0.5 es que tan plana o tan empinada es. El 0.5 está en la mitad de la correspondencia de la identidad que cortaba 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Es decir, hace un corte perfecto del cuadrante 1 y del cuadrante 3. ¿Ok? Entonces, listo. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Listo. Entonces, para esta configuración que tenemos, vamos a poner los nombres más bonitos. Bueno, rápido. ¿Qué tipo de función es esta? Afín. Muy bien. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Perdón? Lineal. Es una función lineal, pero una específica función lineal. Identidad. Identidad. Perfecta. ¿Qué también es de proporcionalidad directa? Al igual que esta. ¿Verdad? Es de proporcionalidad directa. Siempre que salga del origen, sabe que sea cero, es de proporcionalidad directa. Solamente que de la proporcionalidad directa está la fin, la, perdón, la identidad que es como una específica de la proporcionalidad directa de la función lineal. ¿Ok? Y de la que más usaremos será la de la de la de la de la de x más 5, por así decirlo. En la cual ya vemos una función. ¿Cómo se llama esta función? ¿Qué tipo de función es? La función afín. La función afín. Perfecto. Entonces, dominio y rango. El dominio de una función afín ¿cuál sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? x. x, ¿verdad? Entonces, son los valores que puede tomar en x. En este caso, ¿cuánto sería? La función, aquí la planteo arriba, f de x igual, x más 5. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Menos infinito más infinito. Muy bien. Vamos a ponerlo a ver, alguien más dijo otra cosa, también lo voy a poner a la compañera. ¿Qué sería? Todos los reales. Todos los reales, excelente. Son todos los reales, ya que puse así, o, como dijo la compañera, desde menos infinito hasta, feísimo es infinito, hasta infinito positivo. ¿Y el rango? ¿Qué sería el rango? Y. Los y. ¿A qué valores puede tomar y? Y. Igual, todos los reales o desde menos infinito hasta más infinito. Excelente. Es decir, puede irse para arriba todo lo que quiera sin restricción. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo altero esto un poco y elimino esta de aquí? Esta de aquí. ¿Cómo se vuelve esa función? ¿Cómo se llama? Función constante. Constante. Excelente. Entonces, la función constante, como la ven ahí, a cualquier valor de X va a salir siempre lo mismo. Entonces, el dominio y el rango aquí se van a diferenciar un poco porque pongo 1. ¿Cuándo vale 1? ¿Cuánto vale la función? 5. ¿Cuándo vale 3? ¿Cuánto vale la función? 5. 5. ¿Cuándo vale 10? 5. 5. Entonces, estoy restringido por una constante porque no depende de X. Entonces, para la función F de X igual 5, ¿cuál es el dominio? Menos infinito más infinito. Muy bien. Desde menos infinito hasta más infinito. Yo puedo asignar cualquier valor de los números reales. ¿Y del rango? 5. Estoy bloqueado aquí. No me va a dar absolutamente nada más que 5. Sea lo que sea que ponga, 5. Pongo 1 millón, 5. Pongo 10 mil millones, 5. Listo. Ok. Entonces, vamos a resolver algo simpático. Veamos cómo nos va con esto. Tema de examen. Como saben, a mí me gusta. Vamos. Al tema de examen vamos a tener una funcióncita simpática. Entonces, todos. x cuadrado menos 6x más 5. Después lo pongo aquí. La función va a ser x cuadrado menos 6x más 5. De aquí en el examen van a tener que encontrar vértice, corte con eje x, corte con eje y, eje de simetría. Quinto, dominio y rango. Háganle cuenta que están en el examen. Tienen 4 minutos para resolver. Así que les doy ese tiempo. Recording stopped. díaz. ¡Gracias! Díaz. ¡Gracias! Gracias. 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 Igual es x igual menos b sobre 2a si te sirve de algo. Gracias. 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 tienen 801, 802 803 Habíamos hablado de una función f de x igual a x cuadrado menos 5x 6x 6 más 5 ¿sí? Sí, pero ya, ya habíamos pedido 5 cosas comencemos vértice la estrategia para el vértice ¿cuál es? Primero sacar el eje de simetría Exacto es con el eje de simetría que es el mismo que x vértice ¿cuántos es x vértice? 3 ¿cuál es el cálculo? O sea, es menos b sobre 2a y da 3 menos b sobre 2a Entonces ya para esto debemos saber que esto está en la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c es decir que a es 1 b es menos 6 y c es 5 ¿verdad? Desde abajo de ese principio menos b sería menos por menos más 6 sobre 2 por 1 es decir x vértice es 3 ¿verdad? y ese 3 ¿qué hago? para obtener el y vértice y lo reemplazo reemplazo en la función es decir cuando el x vale 3 entonces esto es 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5 esto es 9 menos 18 más 5 ¿estoy bien? ¿cuánto es? 4 4 4 entonces tenemos que el vértice es 3 4 ¿sí o no? sí perfecto listo segundo ¿qué más teníamos? corte en x corte en x corte en y disculpe que le hago una pregunta ahí en el menos b ese es el 6 no sería menos 6 no que es menos por menos más aclaro gracias por su pregunta y mejor lo dejo definido menos menos 6 ahí estamos menos por menos más ¿está más claro? sí ahí está más claro muchas gracias entonces la estrategia para el corte en y facilísimo para el corte en y lo único que tengo que dominar aquí es hacer f de x cuando x vale 0 fue una pregunta disculpe el resultado no es menos 4 18 sí tiene razón también faltó el menos de moverlo oh ya está muchas gracias ok seguimos muchas gracias entonces corte en y facilísimo solamente todas las x valen 0 y ya lo tengo es decir que esto es 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 5 por ende el corte en y es 5 0,5 0 en x 5 en y continuamos habíamos pedido después corte en x ¿verdad? profe corte en x es igual a 0 la la ecuación excelente sí sale me salió a mí que x es igual a 1,5 perfecto corte en x la estrategia f de x igual a 0 ¿qué quiere decir eso? en este caso x cuadrado menos 6 x más 5 igual a 0 pues te podría dejar el segundo punto corte en y en este no copia esto igual lo van a tener ustedes pero termino y se los paso y igual lo dejo lo revisamos de nuevo ahí lo dejo igual ok entonces ya sabemos que a acá está a es 1 b es menos 6 y c es 5 entonces fórmula general ¿se acuerdan? ¿cómo era la fórmula general? hay que resuelve todo ¿cuál es la fórmula? a x al cuadrado ¿x igual a qué? menos es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a qué lindo excelente entonces entonces como ya sabíamos entonces como ya sabíamos que a es 1 b es menos 6 y c es 5 pues es cuestión de reemplazar reemplazamos x igual a menos b vamos a poner menos menos 6 para que no haya confusión más menos raíz de b cuadrado de nuevo ponemos el menos 6 al cuadrado menos 4 que multiplica a 1 y que multiplica a 5 2 sobre 2a entonces tenemos menos por menos más es decir tenemos 6 más menos raíz de menos por menos más 6 por 6 36 36 menos 4 por 5 20 dividido para 2 por 1 perdón este es 2 16 menos 20 ¿cuánto es? 16 16 y la raíz de 16 es 4 muy bien profesor pero si puedo factorizar factorizo ¿verdad? eso ya efectivamente porque aquí estoy demorándome hartísimo para que lo pueda resolver realmente muy sencillo pero bueno 6 más menos 4 sobre 2 y de aquí tengo los dos valores x1 6 más 4 10 10 sobre 2 5 5 x2 6 menos 4 ¿cuánto es 6 menos 4? 2 2 2 sobre 2 1 1 respuesta mágica tenemos 5 coma hicimos que lleva el gasero 3 cero y la otra es 1 coma hicimos que lleva el gasero cero ¿está claro? todo esto como Pastor bien lo mencionó se puede reducir a factorización abro paréntesis raíz de x cuadrado signo del segundo elemento multiplicación de los dos elementos menos por más menos un número que multiplicado me dé 5 y sumado me dé 6 pues facilísimo 5 y 1 y se acabó ya tengo los dos valores x1 es igual a 5 y x2 es igual a 1 cada vez que pregunten profesor ¿por qué sirve las matemáticas? es para no tener que hacer todo esto e ir directamente a esto en un solo paso si en el día del examen se le hace el segundo paso igual se vale totalmente válido cualquier herramienta matemática es válida no todos van a poder así que no es que uno podrá hacerlo y todos lo podrán copiar del chat me aseguraré de que cada uno podrá demostrar su propio desempeño pero sí efectivamente lo pueden hacer los que tengan la capacidad lo pueden hacer entonces ese es el punto 2 y ya de ahí en adelante es más fácil todo este es el único que requiere algo si es que lo hacen por fórmula general pero de ahí no tendría por qué 4 ¿qué pedían el 4? eje de simetría eje de simetría profe ahí yo utilicé una fórmula que es este x igual a menos b sobre 2 por a y se la hace familiar la del vértice o sea para hallar el punto exactamente la misma del vértice sí profe me salió ya exactamente la misma me salió 3 me salió 3 exactamente es la de aquí si la ven es x vértice entonces realmente el eje de simetría simplemente es x es igual a x vértice las palabras x igual a 3 ya lo habían hecho eso ya estaba hay algo adicional con el eje de simetría que tienen que obtener que es obtener el x vértice ya es el punto para el gráfico para graficar simétricamente la parábola tienen que calcular esto y esto no siempre se muestra pero eso sí lo requiere que es calcular el punto dos veces x vértice coma el corte c ya en este caso ¿cuánto es dos veces x vértice? 6 este es x vértice ¿cuánto es dos veces x vértice? 6 6 ¿y cuánto vale c? 5 5 5 5 entonces ese punto también va a ser necesario para graficar ya les voy a mostrar ya mismo ok y por último ya este es conceptual ¿no? dominio y rango y este se los regalo de una forma doble ¿cómo dijo que se llamaba eso de un alanjado? perdón ¿me repiten? ¿cómo dijo que se llamaba eso de un alanjado? ese es el punto espejo de simetría se me fue el nombre pero es el punto espejo de simetría para calcular en todo caso es el 1, 2, 3, 4 el quinto punto necesario para graficar ya cuando lo pongamos en el plano lo identifico y les debo el nombre pónganle como quieran el punto cachito mientras tanto es el punto es el espejo del punto del opuesto del simetría con el corte en el eje y bueno dominio y rango el dominio es bastante fácil porque me dice qué valores de x yo puedo poner qué valores de x yo puedo poner en esa función todos los reales todos los reales entonces el dominio siempre es como que casi 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 que siempre todos los reales o de menos infinito hasta más infinito el rango aquí es que requiere una destreza ¿alguien sabe cuánto es el rango? de 5 a más infinito perdón menos 4 menos 4 ya sí es del menos 4 ¿por qué el menos 4? porque es del y vértice para arriba si es que si es una parábola creciente entonces esto realmente es vamos a normarlo es desde el menos y vértice hasta infinito positivo que en este caso sería desde menos 4 hasta el infinito positivo ¿verdad? ya entonces lo que voy a hacer ahora es hacer un dibujo dibujo va a estar feísimo porque soy malísimo para esto intencionalmente lo voy a hacer así de feo para que sepan cómo ustedes pueden dominar el tema rápidamente y después hacer la comprobación tengo aquí mi plano cartesiano y voy a hacer un dibujo con respecto a dónde debería estar entonces me dice el vértice está en 3 como menos 4 entonces 1 2 3 1 2 3 4 negativo entonces aquí está el vértice aquí parte le dice 3 coma menos 4 ok de ahí me dice de ahí tengo un corte en y de 0 coma 5 1 2 3 4 5 aquí está el corte y un corte en x dos cortes en x en 1 y en 5 entonces hay un corte aquí y 4 5 hay otro corte acá y el espejo que le decía es el 6 coma 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ya ya con eso yo ya puedo hacer un ensayo una gracia con respecto a cómo sería más o menos la función sería algo así ya no está perfecto ni de cerca pero está el punto 1 que encontramos el punto 2 3 el 4 y el 5 ok veamos cómo se ve en serio esto ya planteado en el geogebra tengo y igual x cuadrado es bonito cómo se va formando menos 6x por menos 6x para que ver cómo se va yendo se fue hasta allá pero como añado el corte más 5 se mueve así ya y ahí están todos los puntos que mencionamos los ven ahí entonces tenemos vértice tenemos el eje en las x el eje en las y y el punto opuesto al del eje de simetría añadimos de una vez también el eje de simetría que eso es x igual 3 y ahí está la gráfica perfecta y listo chantón ahí pueden ver el vértice el vértice intersección 1 con el eje x intersección 2 con el eje x intersección 3 con el eje y y el punto final para graficar tema de examen facilísimo sí preguntas profe podría darle un pequeño repaso a todo lo que hizo encantado vamos a grabar esto para que lo tengan ustedes en sus tutorías para el 1 2 tutorías whiteboard 22 2 7 tutorías 7 si no me equivoco funciones jugar hagámoslo ya de una vez grabemos esto para que les tengan la versión express encienden todas las cámaras por favor los que puedan bienvenidos estudiantes de comunicación social paralelo 1 2 hoy tutorías de funciones primera tutoría de funciones este vamos rápidamente a GeoGebra que creo que es el elemento más importante aquí para revisar algunas cosas que revisamos hoy habíamos revisado las funciones tenían funciones constantes que son cuando no varían tienen cualquier dominio y el rango siempre será 5 ahí tenemos funciones funciones lineales como tal que también se llaman de proporcionalidad directa la que es de proporcionalidad directa que es y igual x se llama identidad la que ya tiene corte con b se llama afín y ahí hemos visto que a medida que más alto es la pendiente más empinadita es y entre más fraccional es más plana es más cercana a cero más plana más alta más vertical ya habíamos hecho el ejercicio de una función la función específicamente y igual x cuadrado menos 6x más 5 y habíamos dicho que habían 5 puntos fundamentales que se deben encontrar 5 puntos vértice corte en x corte en y y el punto que sale del eje de simetría para graficar esto ¿verdad? pero están viendo en pantalla entonces punto 1 vértice corte con x corte con y y el de gráfico para el vértice solo requiere una pequeña formulita que es menos b sobre 2a y eso lo calculamos aquí entonces tenemos aquí el punto vértice es menos b sobre 2a y es básicamente 3 si menos por menos más entonces 6 dividido por 2 3 es el vértice y reemplazo ese valor del x vértice en la función o sea lo pongo aquí relevo el cuadrado lo multiplico por x y ya está listo entonces de ahí tenemos los puntos del corte con x para hacer esto como me doy cuenta que aquí está en este punto esto es cuando llévales 0 si se dan cuenta aquí llévales 0 entonces igualo la función a 0 y como igualamos la función a 0 pues tengo el típico caso de la fórmula general que lo pueden ver aquí que es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c entonces es simplemente un método de reemplazo el a lo pongo donde es el a la b donde es la b y la c donde es la c y si no hago ninguna falta matemática me va a dar porque me va a dar dos valores x1 y x2 pero si tengo destrezas matemáticas que adquirimos en el prekinder hacemos factorización y esto sale automáticamente un número que multiplicado me dé 5 y sumado me dé 6 menos 6 en este caso y listo ya está lo resolví x1 y x5 y esos son los dos cortes es cuando y vale 0 vale 5 y 1 eso es lo que quiere decir esto cuando y vale 0 la función toma dos valores 1 y 5 y ahí están los dos los dos puntos 1,0 y 5,0 el otro es más fácil todavía es como encuentro este valor este valor es cuando x vale 0 cuando no va ni para allá ni para acá cuando vale 0 este es el corte en la en la en la f de x en la y entonces eso simplemente es eliminar todos los valores que tengan x borro x cuadrado borro 6 por x y me queda 5 ya está resuelto eso es todo claro en el examen se van a tener f de x cuando x vale 0 es igual a 5 y con esto ya es suficiente para decir que obtuve este cálculo de 0,5 perdón de 0,5 feísimo mi 5 disculpan ok y por último la forma del eje de simetría este punto de aquí esto es como que formulado que es simplemente poner el punto de el doble del x vértice por c el x vértice lo habíamos calculado que era este 3 entonces el doble de 3 es 6 y c vale 5 y ahí ese punto es el que necesito para terminar la curva porque ya tengo este punto tengo este punto tengo este punto tengo este punto entonces me falta el punto de acá el eje de simetría es simplemente es igual x igual a el x vértice ya sabemos cada vez que hablamos x vértice es el menos b sobre 2a y ya estamos esa es una función silla es el que corta y el dominio esto si aquí toma fuerza el dominio vemos que horizontalmente horizontalmente puede tomar cualquier resultado porque si lo sigo alejando miren como lo sigo alejando lo sigo alejando y sigue creciendo a lo ancho ya decía que vamos por mil dos mil tres mil etc sigue creciendo a lo ancho pero en lo alto tiene un límite porque no va a bajar nunca la función así mismo si me alejo la función vamos a quitar esto en este momento para que no estorbe veo que la función no tiene no tiene para abajo ¿verdad? tiene un límite entonces ese límite ¿cuándo es? el y vértice entonces la función del rango va a depender de qué tan bajo llega la función y de ahí para arriba no más entonces el dominio son todos los reales y el rango es desde el y vértice en adelante o sea se lee esto como menos cuatro hasta infinito perdón incluye el menos cuatro así que tienen que poner corchete incluyo el menos cuatro hasta el infinito positivo ya está chanto ¿está claro? ¿preguntas? ¿dudas? ¿interrogantes? ¿ramos? sí profesor yo tengo una consulta ¿en el corte en y la función siempre va a valer cero? sí para el corte en y tengo que igualar a cero vea x vale cero no es que la función vale cero la función vale cero para el corte en x claro siempre va a valer x cero exacto claro ok ok bueno para liberar a los que se pueden liberar en este minuto ya saben el campo es virtual ya está el deber siguiente es una aplicación de funciones lineales es una es una aplicación de un gráfico intersección entre curvas entonces ustedes van a su trabajo de punto de equilibrio uno de mis trabajos favoritos por eso lo puse románticamente para darlo el 14 de febrero y ustedes tienen que buscar ¿qué es el punto de equilibrio? que es básicamente intersección entre dos curvas lo ven desde el punto de vista matemático desde el punto de vista económico escogen de dónde sacan la cita corta ¿para qué sirve el cálculo del punto de equilibrio por medio de intersección entre dos curvas? ahí oríense al lado económico de emprendimiento y demás tercero ¿cómo se plantea un ejercicio de emprendimiento mediante el uso de funciones de ingresos totales y costos totales? ¿cómo se grafica? debe graficarse ese costo total el costo fijo el costo variable unitario el ingreso bueno eso trata de la investigación pero hagan el ejemplo ustedes es importantísimo que ustedes hagan el ejemplo si no no van a poder comprender y obviamente también no va a valer el deber pero lo importante es que comprendan entonces en su ejemplo de ingreso total menos costo total debe especificar claramente que incluye el costo fijo que incluyen los costos variable unitarios y por qué razón determina su PPP su precio de venta al público a ese nivel ¿ok? entonces debe referenciar a menos tres fuentes con normas APA recuerden el uso de normas APA y la URL de donde lo sacaron desde los libros de la Universidad Guayaquil o con otra fuente excepto obviamente cuando son libros físicos pero si lo sacan del internet de alguna forma tienen que poner el link ya saben forma toda y eso es todo tienen permiso para equivocarse en ese ejercicio de emprendimiento no se estresen demasiado porque yo voy a explicar la próxima clase al detalle cómo debieron haberlo planteado pero si hagan el mejor ejercicio hagan el mejor el mejor intento de hacerlo no voy a calificar qué tan bien o qué tan mal está planteado su emprendimiento voy a calificar qué tan original es es decir si se equivocan no tienen problema tienen igual 10 el ejercicio es hacerlo lo mejor posible igual se van a equivocar y no pasa nada lo vamos a corregir la siguiente clase pero lo que vale es la presentación ¿estamos claros? no equivocarse en las citas equivocarse en el planteamiento de su emprendimiento entre más real sea mejor piensen realmente en algo que tenga su familia en algo que quieran hacer ustedes en algo que ustedes produzcan haz lo que sea cualquier producto de joyeros bolones empanadas lo que sea entre más real sea más fácil le va a hacer hacer el ejercicio no hagan no hagan ventas de casas multimillonarias hagan algo concreto que esté en su ámbito de conocimiento a su acceso y que lo dominen ¿ok? la siguiente clase espero que obtengan muchas preguntas para cómo volverse eficientes en su emprendimiento así que un regalo del economista por el cual me piden asesoría así que bueno igual cumplo con mi palabra y el compromiso de volvernos a ver el viernes para todos los que deseen igual es una notaría express hoy día pero y vuelvo a estar conectado al viernes por cualquier detalle ¿ok? así que todos los demás se puedan retirar ha sido un placer como siempre nos vemos los que quieren el viernes y los que no seguro seguro nos vemos el lunes siguiente recuerden que el led pozo ya está cargado también así que por favor se quedan ahí también para la revisión ¿sí? ya vieron que está el led pozo cargado ¿verdad? ¿a todos les sale? Profe ¿sí? yo quisiera hablar algo con usted luego de clase ¿podría ser posible eso? dígame desde ahora Profe es que estuve yo intentando hacer el video que envió de ecuaciones o funciones la semana pasada pero no no entiendo no entiendo por qué no me abría y no lo pude hacer intenté toda la semana pero no no pude de hecho siempre estoy haciendo mi el puzzle pero ese ahí no lo pude hacer no sé por qué ¿tele funciones? ajá sí profe de hecho no lo hice porque no lo podía hacer o sea no me abría no sé qué pasó con la página ya y me mandó un correo al respecto no profe no no puede no puedo hacerlo por eso estás esperando que sea hoy para para poder explicarle recuerden recuerden que siempre cualquier cosa es antes de la fecha de presentación si desde el lunes miren que yo envío los deberes el lunes ustedes tienen una semana completa desde el lunes le falla tienen el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes que nos volvemos a ver el sábado el domingo para decirme hay un error pasa lo que sea y los y lo solucionamos pero si esperan el lunes ya no vale eso ya es es un cero inamovible porque tuvieron opciones para reportarlo por correo institucional para solucionarlo entonces es fundamental que ante cualquier circunstancia enfermedad calamidad doméstica problemas tecnológicos lo que sea hagan el reporte lo más pronto posible sobre todo ustedes que es el curso que más tiempo tiene para resolver las investigaciones y los si cualquier problema se comprende revisa ahora Merchan por favor que puedes acceder al trabajo de 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 punto equilibrio y tenemos Hernández Merchan Muñoz Rodríguez Roldán no 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 presentación ustedes ustedes tienen una semana entera para decirme profesor tengo problemas en esto no tengo problemas con el usuario no me ingresa este ayúdenme a solucionar esto tengo esta dificultad etcétera perfecto tienen ocho días completos para hacerlo ya al día 9 vienen aquí ya vienen para decirles si efectivamente tiene cero a Hernández Merchan Muñoz Rodríguez Roldán y la verdad es que me sorprende porque profesor disculpo que lo interrumpa si diga tengo un cero en el Edpuzzle de esta semana quien me habla Muñoz Muñoz Pihuave ay Muñoz tú has creado dos usuarios de nuevo verdad no este yo le pedí la contraseña el viernes y usted me la dio y ahí yo lo hice yo hice el Edpuzzle ese día Muñoz tienes doble usuario no he creado pero usted me dio la contraseña ese día y yo lo volví yo lo abrí con la contraseña y todo porque yo le dije que no me podía abrir y ahí usted me dio la contraseña pero Muñoz lo has hecho en el que no es tu usuario mira la pantalla tienes dos usuarios y has estado trabajando alternadamente en un usuario y otro yo no puedo creer usuarios por ese caso yo no sé por qué ustedes insisten ustedes son los que creen esos usuarios ya y has estado alternadamente usando un usuario y otro sí pero usted me eliminó la cuenta y yo me quedé en el del correo yo no eliminaba ninguna cuenta porque si no no saldrían los dos usuarios Muñoz tú lo hiciste desde natalie.muñoz zp arroba uge punto edu punto c y el otro es de nati subguión on fire arroba el de nati guión on fire ese ese es el que estoy utilizando ahorita ya pero todo lo anterior lo hiciste en el natalie.muñoz zp arroba uge punto edu punto c cuál queda entonces perdón cuál queda el de nati guión bajo on fire ese bueno se elimina el otro recuerden que la comunicación es fundamental si tienen algún problema tienen que avisar tienen la obligación de avisar siempre antes de la fecha sobre todo ustedes que tienen el curso que más tiempo tiene de todos son ustedes por favor recuerden recuerden que este segundo segundo parcial debe ser súper prolijo bueno ya ingresó el otro profesor mil disculpas por pasarme del tiempo nos vemos el viernes los que deseen los que tengan claro pues no es necesario no es obligatorio y y por favor sus investigaciones mucho control con sus investigaciones hasta luego licenciado ¿dónde pueden contar lo que hicimos en tutorías en tutorías gracias campos virtual tutorías hasta luego chao y Gracias por ver el video.